El grupo de investigación reconocido sobre el sistema de visualización médica avanzada agrupa a un conjunto de investigadores interesados principalmente en el desarrollo y en la aplicación de tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de la ciencia y de la salud. El grupo visual que existe se caracteriza por ser multidisciplinar e interuniversitario. Multidisciplinar por el variado perfil de sus miembros entre los que se encuentran anatomistas, pariólogos, cirujanos, informáticos e interuniversitario por incluir investigadores de otras universidades y de otros centros de investigación en imagen médica. Son múltiples y variadas las técnicas de investigación que desarrolla visual del sistema, de transformancia simple a transformancia magnética, de transformancia digitalizada, etc. Con ello lleva a cabo técnicas de reconstrucción tridimensional de estructuras anatómicas mediante su modelado geométrico. Emplea para ello, desarrollos informáticos de generación volumétrica como Avira, Atalais, Osiris, Maya o Cetarras, entre otros muchos. Con ello lleva a cabo entornos de circulación clínica avanzada, como por ejemplo, sistemas de circulación ecocardiográfica, abordajes quirúrgicos virtuales, etc. Estos espacios virtuales de atendizaje y de publicación nos lleva a cabo mediante el empleo de la técnica psicología generándose virtuales, en este sentido de haber desarrollado diferentes aulas para transformación y quirófanos virtuales. También hemos desarrollado diferentes procedimientos informáticos de animación, visores tridimensionales, interface usuario, etc. Son varios proyectos desarrollados que han tenido una excelente repercusión nacional, pero sin duda alguna, entre los más destacados ha sido un desarrollo tecnológico para la enfermedad de Parkinson, elaborado conjuntamente con la clínica de Navarro. Y recientemente estamos elaborando un simulador virtual para llevar a cabo prácticas en anestesias locales, a través de entornos subdimensionales del cuerpo humano y de imagen o en trasonografía.